¿Qué sabemos realmente? ¿Qué pasa si esto no resulta? En este video te voy a contar qué le pasa exactamente al cuerpo cuando se enferma de COVID-19. Bueno, como es principalmente un virus respiratorio, empieza infectando la garganta y como no puede reproducirse a sí mismo, a menos que secuestre el mecanismo de nuestras células, lo que hace es sujetarse a las células de la mucosa del fondo de la nariz y la garganta. Una vez allí, utiliza las proteínas que sobresalen de su superficie como si fueran una lanza para penetrar las membranas de nuestras células. Ahora, dentro de la célula, comienza a darle a esta la orden de producir más virus. En poco tiempo pueden producir entre 10.000 y 100.000 copias. Cuando están listas, salen de la célula donde se originaron, la destruyen y comienzan a contagiar a sus vecinas. Ahí es cuando el cuerpo se da cuenta de que el virus está allí y produce una respuesta inflamatoria para tratar de combatirlo. Por eso es que empezamos a sentir dolor en la garganta. Puede que también sintamos la nariz tapada. De ahí, se dirige hacia los conductos bronquiales, que son las vías respiratorias, que llegan hasta los pulmones, donde provocan una inflamación en las mucosas que recubren estos conductos. Esto genera irritación, por eso empezamos a toser. Mientras esto ocurre, se intensifica la respuesta inflamatoria porque el cuerpo está peleando contra el virus. Y, como consecuencia, aparece la fiebre. Aquí es cuando empezamos a sentirnos mal y perder el apetito. Es importante recordar que la mayoría de la gente infectada, el 80% según la OMS, solo desarrollará síntomas leves. Es decir, fiebre, tos, en algunos casos neumonía. El 14% severos, dificultad para respirar y falta de aire. Y un 6% sufrirá una enfermedad grave. Falla pulmonar, choque séptico, falla orgánico y riesgo de muerte. La mayoría de la gente se recupera del COVID-19 sin necesidad de un tratamiento específico, haciendo reposo, tomando muchos líquidos y paracetamol. Pero la situación puede empeorar si el virus pasa de los conductos bronquiales a los pulmones, donde provoca una inflamación que eso es lo que llamamos neumonía. El problema no es solo la infección, sino cómo nuestro organismo responde a ella. Para evitar que la infección se tome en nuestras células, nuestro cuerpo se defiende produciendo sustancias que pueden ser muy agresivas. En el caso de la neumonía, crea congestión en los pequeños sacos de aire en la base de nuestros pulmones, los alvéolos. Estas son las pequeñas estructuras que normalmente se llenan de aire y a través de sus paredes se produce el intercambio gaseoso por el cual llega el oxígeno a la sangre y nos deshacemos del dióxido de carbono. Pero si estos sacos están llenos de infección y a esto le sumamos cómo responde a ella nuestro cuerpo, estos sacos tienen muy poquito espacio para el aire. Y si el cuerpo no recibe suficiente oxígeno, se produce una falla respiratoria y el corazón, al no recibir suficiente oxígeno a través de la corriente sanguínea, no puede funcionar. En estos casos, el paciente debe ser hospitalizado y probablemente deberá ser conectado a un respirador. Uno de los expertos consultados por BBC Mundo compara esta respuesta inflamatoria con una guerra donde dos ejércitos luchan entre sí, pero bueno, a veces las bombas caen sobre la población civil o un hospital o un museo, pero no sobre el enemigo. Esto es lo que ellos llaman daño colateral. Es decir, la respuesta del sistema inmunológico puede ser tan potente que acaba dañando el tejido donde se aloja el virus. Y cuando la respuesta es tan vigorosa, se suma al problema de la neumonía, al daño en el riñón, el hígado, y esta combinación de daños en múltiples órganos es lo que puede conducir a la muerte. Imagina que empiezas a tener estos síntomas, toses mucho, te duele la garganta y tienes la nariz congestionada. ¿Podrías tener coronavirus? Bueno, podría ser, pero también podrías tener una gripe o hasta un resfriado. Hemos hablado con infectólogos y en este vídeo vamos a ver cómo diferenciar entre los síntomas de estas tres enfermedades. Es cierto que el COVID-19 y la gripe tienen muchos síntomas en común. Por eso hay que fijarse en los síntomas que estas dos enfermedades no comparten. Y el más importante es la dificultad para respirar. Esto es muy importante. Más adelante en este vídeo vamos a ver los síntomas de cada enfermedad. Pero si detectas dificultad para respirar es más probable que sea coronavirus y que se esté complicando. Por lo que hay que buscar asistencia médica. Entonces, vamos a ver los síntomas del coronavirus. Los principales, los que más se repiten entre los pacientes son la tos, la fiebre y el cansancio. De hecho, según estudios, casi 9 de cada 10 casos desarrollan fiebre y casi 7 de cada 10 tienen tos. Aunque también, en menor medida, pueden aparecer otros síntomas como congestión o secreción nasal, dolor de garganta, de cabeza, diarrea, fatiga y, como dijimos antes, especialmente importante, la dificultad para respirar. Esto no quiere decir que vayas a tener todos estos síntomas. De hecho, puedes tener coronavirus y tener solo un síntoma o dos o incluso ninguno. Pero, como vimos antes, sí son especialmente comunes la tos seca y continua y la fiebre. Pero, ¿cómo de alta es la fiebre del coronavirus y qué es exactamente esto de la tos seca y continua? Bueno, la tos tiene que ser sin mocos y sin flema, que es esta especie de mocos que se nos generan en el pecho. Es decir, que cuando tosas, siempre con un pañuelo delante, el papel quede seco. Y además tiene que ser una tos regular, que dure y que sea sin ninguna razón aparente, como puede ser, por ejemplo, haber fumado. ¿Y la fiebre? Bueno, esencialmente es una fiebre que si la tienes, sabes que tienes fiebre. Técnicamente, es una temperatura corporal de más de 37,8 grados centígrados o 100 grados Fahrenheit. Si no tienes termómetro, básicamente te notarás caliente. Y si alguien te toca en el pecho o en la espalda, también te lo notará. Ahora, si estornudas, te moquea la nariz o te duele la cabeza, probablemente estés enfermo, pero no de COVID-19. Por ejemplo, la gripe suele ser la única que nos provoca dolor muscular. Estos son sus síntomas. Y tener algunos de estos síntomas puede ser indicador de que se trata de un virus común y no de coronavirus. ¿Y qué ocurre con el resfriado y las alergias? Bueno, que los síntomas suelen ser más leves y en general son solo respiratorios. Puede haber mocos, tos, congestión nasal, dolor de garganta... Entonces, si solo tenemos síntomas leves, ¿nos podemos despreocupar y no tomar medidas de seguridad? No. Por dos razones principales. Una, porque aunque quizás no sea coronavirus, tampoco queremos ir contagiando a la gente de otros virus. Especialmente porque podemos estar poniendo más peso sobre un sistema sanitario que probablemente ya está sobrecargado. Y la segunda razón es que sí podría ser coronavirus. Aunque tú hayas tenido síntomas leves, podrías contagiar a otras personas a las que sí vaya a afectar más gravemente. De hecho, según el estudio más grande realizado hasta la fecha sobre el coronavirus, el 80% de los pacientes tiene síntomas leves. Es más, podemos estar infectados del virus y contagiar a otras personas incluso si no tenemos síntomas. Por eso es muy importante que todos nos tomemos en serio las medidas de protección, aunque no tengamos síntomas. Porque solo entre todos vamos a poder parar la propagación del virus. Millones de personas están usando mascarillas por la crisis del coronavirus en todo el mundo. Y otros tantos las buscan desesperadamente para intentar protegerse. Pero ¿son las mascarillas realmente un método eficaz para prevenir el contagio del coronavirus? Deberíamos usarlas todos al salir a la calle, como pasa en algunos países de Asia. De todo esto vamos a hablar en este vídeo, que como ves estamos grabando desde casa, porque aquí en Londres las autoridades también nos ordenaron que evitáramos al máximo salir a la calle. Seguramente habrás notado ciertas contradicciones en cuanto a las recomendaciones de uso de mascarillas, que por cierto en América Latina también se llaman tapabocas, cubrebocas o barbijos. Aunque en Asia se ven por todas partes, muchos expertos occidentales dicen que su eficacia a la hora de prevenir el contagio del coronavirus entre el público general no está probada. De hecho, la OMS no incluye su uso entre las recomendaciones básicas de protección, que son las que después siguen la mayoría de los países. Solo las recomiendan para dos grupos de personas. El primero, los enfermos que muestran síntomas de tos y estornudos. Y el segundo, las personas que tratan o cuidan a esos enfermos, esencialmente el personal sanitario. ¿Pero por qué no se la recomiendan a todo el mundo? Pues dicen que las medidas de protección realmente efectivas son otras, que seguro que ya conoces. Lavarse las manos muy bien y frecuentemente con agua y con jabón, mantener la distancia de otras personas y taparse con el brazo o con un pañuelo desechable la nariz y la boca al toser y estornudar. Todas estas medidas son para evitar al máximo el contacto directo con las microgotas que expulsan los enfermos de COVID-19, que es como nos contagiamos. Y según la OMS, las mascarillas solo son útiles cuando se usan en combinación con esas otras medidas de protección y por eso dicen que no son esenciales para la población sana. Además, la OMS menciona tres riesgos que pueden afectar al público general cuando usa mascarillas. El primero es que la gente tiende a tocarse más la cara cuando las lleva puestas, para ajustárselas, y eso puede aumentar el riesgo de contagio. El segundo es que algunas mascarillas no se ajustan bien a la cara y pueden entrar partículas, pero la gente que las usa puede sentirse más protegida, confiarse y relajarse en las otras medidas de protección que son las verdaderamente importantes. Y el tercer riesgo es que la gente tiende a usar las mascarillas durante mucho más tiempo de lo que está recomendado y entonces la humedad de la propia respiración facilita que se acumulen virus y bacterias en la propia mascarilla. A todo esto hay que añadir que si todo el mundo compra mascarillas no alcanzan para las personas que realmente las necesitan con prioridad, que son los enfermos y las personas que deben atenderlos, esencialmente el personal sanitario. Y quizás te estés preguntando por qué en Asia las usan tanto entonces. Bueno, las autoridades de algunos países asiáticos sí promueven su uso entre la población. Algunos los recomiendan para usar transporte público, otros para estar en lugares muy concurridos, incluso algunos para estar en lugares interiores y poco ventilados, porque creen que pueden ayudar a minimizar el contacto con esas micro gotas que pueden expulsar otras personas. Pero aquí también hay que mencionar un componente cultural que es anterior a la crisis del coronavirus. Y es que en países como China, Corea del Sur o Japón es habitual usar mascarilla como una manera de protección general frente a una gripe o frente a la contaminación. Pero además se considera una especie de deber cívico usar mascarilla cuando uno está enfermo, de lo que sea, para proteger a los demás. Eso sin que sean las autoridades las que lo pidan. Entonces, ¿debemos o no debemos salir a la calle con mascarilla? Pues la OMS dice que si no tienes síntomas y no estás en contacto directo con alguien enfermo, no es necesario que uses mascarilla. Ahora, esta recomendación se da en un contexto de escasez mundial y ante el desabastecimiento, los enfermos y el personal sanitario que debe atenderlos tienen prioridad. ¿Pero qué pasa con otros grupos de riesgo? Pues en un artículo muy reciente publicado en la revista de medicina respiratoria de The Lancet, Seis expertos de universidades de Hong Kong y de Reino Unido proponen que, si hubiera suficientes, sería racional extender esa recomendación de uso de mascarillas a las personas que están en cuarentena y necesitan salir de casa. Eso sería para prevenir una potencial transmisión asintomática o presintomática de la enfermedad. También proponen estos científicos que se investiguen más para prolongar la vida de las mascarillas desechables y que se inventen nuevas mascarillas reutilizables que en una pandemia futura podrían permitir su uso masivo. ¡Gracias!